Una ciudad con ley. El cambio del país siempre se ha generado aquí en Baja California. Yo quiero que me contraten. En esta intención hay un interés personal de gobernar esta ciudad, pero no es un interés económico, ni es la misión del poder. Es porque yo vivo aquí, yo tengo una familia. Yo quiero para ellos lo mismo que queremos todos para nuestros hijos. Que estén bien, que estén seguros, que encuentren oportunidades aquí en Tijuana, que no tengan que salir huyendo por la inseguridad, o salir huyendo porque no hay oportunidades para ellos. No quieren ustedes eso mismo. Aquí somos gente pensante. Aquí nosotros sí tenemos la capacidad de poder reconocer la ambición, el compromiso cuando hay alguien que lo pueda hacer. Julián Leizaola, presidente municipal, PRD.